Cuando tú escuches el canto de las sirenas Puede ser que hayas encontrado el amor Cuando tú escuches el canto de las sirenas Puede ser que hayas encontrado el amor Pero tú bien sabes que el canto de las sirenas Es tan solo un mito que tienes que entender guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Y el amor El amor que tú buscabas nunca lo vas a encontrar Lo encuentras con un galón y como llega se va Más que no entiendes Lo que tienes que despertar De este sueño profundo En él En él Pero tú bien sabes que el canto de las sirenas Es tan solo un mito que tienes que entender Pero tú bien sabes que el canto de las sirenas Es tan solo un mito que tienes que entender éски lo que tienes que entender o o o o